Estas huellas del pasado que Carabobo conserva con amor son la base de una nueva vida cultural presente en la pujante Universidad Valenciana, avanzada de la ciencia en toda la región y en las manifestaciones de vanguardia artística como la exhibida diariamente en el Salón Arturo Michelena para disfrute de todos los carabobeños y homenaje al gran maestro de la pintura nacional. Las vendedoras de Paneras de San Joaquín nos despiden de la capital y adentrándonos en el territorio del Estado, llegamos tras breve viaje al Fortín Solano formidable bastión colonial, protector de la hermosa ciudad que crece a sus pies. Cuarto Cabello, La Mansa, donde un buque puede permanecer unido al muelle atado por un cabello. La mano del hombre está presente en la vigorosa transformación realizada en los últimos años que ha convertido al Estado más pequeño del país en el de mayor crecimiento industrial. Un nuevo carabobo estará siendo el de mayor crecimiento industrial. Y con él, una nueva Valencia, donde la industria de la construcción presenta el mayor índice de crecimiento del mundo, para crear una ciudad que sin dejar de ser señorial, ha dejado de ser vieja. ...pretendibles atractivos turísticos, continuamente renovados, siempre sugestivos, siempre floridos y diápanos. Lago de Valencia Remanso de paz que debe ser conservado como recurso natural Para disfrute del turismo y la recreación Sobre sus aguas se practican los deportes acuáticos Tan del gusto de los venezolanos Que cuentan con tres campeones mundiales En esta difícil y competida especialidad Las hermosas valencianas Auténtico orgullo nacional Ponen un toque de alegre color En una ciudad ya de por sí rebosante de alegría Valencia está llena de espectaculares atracciones Como el fabuloso acuario de gran riqueza ideológica Donde es posible admirar una gran diversidad de animales De la multicolor fauna acuática Alegría de hoy y de mañana Jóvenes de Valencia y Tocullito De Guigua y Montalbán Música Alegría y fiesta tan amada por los valencianos Que han edificado la plaza de toros más grande de América Y segunda en el mundo El complejo ferial para mostrar el progreso Y parque recreacional del sur Allí se diviertan los niños de Valencia Cargados de futuro Hambrientos de sueños De brillante porvenir Música Como un símbolo de feliz integración Encontramos en una de las vías de Valencia Al campo de Carabobo Un enorme safari Donde conviven en la vistosa vecindad Animales de las más diversas especies Procedentes de remotos países En completa y tranquila libertad Música Llega la noche Y Carabobo estalla Una nueva luz ilumina a sus gentes Que saben vivir y reír Trabajar y soñar Progresar y cantar Porque ellos son de Carabobo El estado del ayer Del hoy Y del mañana Carabobo es la tierra Que desde un ayer letano Se ganó el título de Libertadora Venezuela Un país Un país Para querer Un país Un país Un país Un país Un país Gracias por ver el video